Los generaleños visitaron ayer miércoles 22 de enero al equipo de Cotobrús en el estadio de San Rafael de Zabalito a las 3 de la tarde. El marcador final del encuentro fue dos por bando. Las anotaciones por parte de Az Puma fueron de los jugadores Albán Gómez y Pablo Granados. El equipo siempre estuvo perdiendo, pero tuvo la capacidad de empatar el partido al final de los 90 minutos. En el tiempo de reposición, Granados logró anotar el gol para igualar el resultado y sacar un punto valioso en su ruta a la primera división. Az Puma se encuentra de primer lugar en su grupo con 7 puntos. La mala noticia para el conjunto es que el delantero y líder del equipo, el experimentado Marvin Chichilla, salió expulsado del encuentro.